...declaren emergencia sanitaria por dengue en 51 ciudades. Con la finalidad de hacerles frente al aumento de casos de dengue en varias ciudades del país, el Ministerio de Salud emitió un decreto de emergencia sanitaria número 029. La misma pone a 51 ciudades del país, entre ellas la región San Martín, en emergencia sanitaria por brote del dengue. El director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, el doctor Sergio Moreno, dijo que se vienen realizando trabajos de coordinación y se adecuarán los presupuestos para priorizar y mitigar el avance desmedido del mortal virus del dengue en la región. Realmente, el día de hoy ha salido ya el decreto supremo a nivel nacional, donde se declara en emergencia sanitaria por dengue en 51 ciudades, entre ellas está incorporada el departamento de San Martín. Nosotros, como Ojes Bajo Mayo, Dirección Regional y Gobierno Regional, estamos durante todo el año haciendo los monitoreos correspondientes sobre este tema. A la actualidad venimos teniendo un cierto control de este tipo de dengue. Sin embargo, estamos entrando en épocas de lluvia, en nuestra zona, ustedes saben que somos una zona tropical, entonces eso puede incrementar la casuística en lo que va el año. Esta emergencia está dada en 90 días, a partir de la fecha, y estamos nosotros como Ojes Bajo Mayo haciendo las acciones respectivas para controlar y mitigar los efectos de esta emergencia sanitaria. ¿Cuáles van a ser las acciones que van a tomar? Bueno, las primeras acciones es nuevamente redoblar el recurso humano, tanto en el tema de vigilancia de vectores, hacer las coordinaciones correspondientes a las municipalidades para que se cumpla con el plan de recojo de criaderos de inservibles. Ellos, todas las municipalidades, tienen la responsabilidad de coadyuvar junto con el sector salud en todas estas acciones sobre el dengue. Asimismo, el funcionario dijo que dentro de las acciones a tomar están redoblar la vigilancia e iniciar las campañas de fumigación en zonas rojas. Básicamente es la implementación de recursos humanos y tomar las acciones en los establecimientos de salud como corresponde. Nosotros, dentro de todos nuestros establecimientos de salud, incluidos el nivel primario y el segundo nivel, estamos ya con las instalaciones adecuadas para poder coberturar el tema del dengue si es que hubiera un brote eventual. ¿Estamos preparados eventualmente para combatir esto? La región de San Martín, ustedes saben que es endémica de dengue, todos los años tenemos este problema, entonces nosotros como sector salud siempre tenemos esa mira en cuanto a la mitigación de este brote. Sin embargo, también es importante recalcar que las instituciones correspondientes, municipios, y muy aparte la sociedad... Finalmente, Sergio Moreno pidió a la población apoyar a combatir el brote del sancudo transmisor del dengue, limpiando sus viviendas, pero sobre todo botando los recipientes de agua y limpiando los estanques donde podrían reproducirse. Definitivamente, dado el contexto de la pandemia del COVID, nosotros como sector salud nos hemos visto limitados en cuanto al recurso del presupuesto. Sin embargo, la Dirección Regional y el Gobierno Regional han hecho esfuerzos denodados para contrarrestar este tema presupuestal. Hemos venido haciendo gestiones, solicitando al Gobierno Nacional para que se haya un presupuesto adicional y bueno, el día de hoy hemos tenido una buena respuesta de parte del Ministerio de Salud en coordinación con la Dirección Regional y el Gobierno Regional y esperamos en estas próximas horas, inmediatamente, ya generar después del anexo que tiene que salir el presupuesto general para poder realizar las contrataciones correspondientes del personal que va a ayudar a realizar la vigilancia. Más que el trabajo de la autoridad, también hacer un llamado a la población de pronto, doctor, a ayudar a disminuir esto porque tenemos en cuenta que en casas muchos también de manera irresponsable utilizamos criaderos de sacudo. Definitivamente, el llamado es para todos nuestros vecinos de toda la provincia de San Martín que nos ayuden a mitigar los efectos que pueden producir el dengue. Es responsabilidad de cada familia, de cada persona, el saber educar y el tener limpia su casa y evitar, sobre todo, tener recipientes que puedan ser hospedaderos de los criaderos de los zancudos para el dengue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!